Si es primera vez que estás por aquí te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos vas a ayudar muchísimo a que día con día podamos crear más contenido para ti. Arranca campaña electoral con restricciones y a contrarreloj. Luciano García considera que esta campaña no tiene sentido, ya que el proceso electoral no ofrece las garantías mínimas para llevarse a cabo. Este 25 de septiembre arranca oficialmente la campaña electoral en Nicaragua con un escenario sumamente complejo. Denuncias de violaciones a derechos humanos, torturas a opositores encarcelados. Acusaciones por delitos sin fundamento legal, pero además en medio de un repunte de contagios de COVID-19. Precisamente es la pandemia que el Consejo Supremo Electoral utiliza como excusa para restringir y prohibir a partidos políticos cualquier concentración masiva o caravanas y para limitar el tiempo de las actividades políticas. Pero solo ellos pueden hacer actividades donde la aglomeración de personas no es importante para ellos, ni toman las medidas preventivas para evitar contagios. Además, les recomienda realizar una campaña electoral virtual. Luciano García, presidente del organismo Hagamos Democracia, considera que todo el proceso electoral está plagado de irregularidades, porque está hecho a la medida de Daniel Ortega, y por tanto, es ilegítimo. Blinken pide a México y Centroamérica presionar a Ortega. El secretario de Estado de Estados Unidos sostuvo un encuentro con los cancilleres de Mesoamérica, menos Nicaragua, para analizar las prioridades de combate en la región. Estados Unidos, a través del secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, ha pedido a sus socios en Mesoamérica apoyar a Nicaragua para que supere la crisis que vive desde abril de 2018, cuando el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificaron la represión contra opositores. Instó a los socios regionales a apoyar al pueblo nicaragüense en medio de la ola de represión política y abusos contra los derechos humanos del gobierno de Ortega Murillo, informó el Departamento de Estado en una nota de prensa. Laura Chinchilla. Nicaragua, a punto de tener una dictadura como la norcoreana. La expresidenta de Costa Rica alertó que estamos a solo seis semanas de que en Nicaragua se consolide una dictadura al mejor estilo de Corea del Norte. Los tres foros realizados hasta ahora por la organización se han llevado a cabo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Nicaragua enfrenta elecciones generales para presidente y diputados el 7 de noviembre, con los principales candidatos opositores detenidos o inhabilitados, en las que Daniel Ortega busca la reelección. Chinchilla hizo el comentario sobre Nicaragua al subrayar la falta de unidad en la región ante varios problemas, lo que ha sido señalado durante el foro, entre ellos por los expresidentes de Chile Ricardo Lagos y Fernández, de República Dominicana. Congresistas de Estados Unidos citan a directora del FMI por financiar al régimen de Ortega. Los congresistas estadounidenses Salvio Sires y Mark Graham enviaron una carta a la presidenta y directora del Fondo Monetario Internacional, FMI, Cristalina Georgieva, para que comparezca ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, en el que pondrán en discusión los mecanismos que sirvan para evitar más financiamiento al régimen Ortega-Murillo. Los representantes norteamericanos aseguran que Ortega preside una dictadura de partido único que se vuelve cada vez más represiva y no rinde cuentas a los ciudadanos del dinero adquirido. La misiva fue enviada este viernes, 24 de septiembre. En la comunicación señalan lo preocupados que se encuentran al enterarse que la entidad financiera internacional suministró 353 millones de dólares al régimen Sandiní.